Todo lo que pasa en la BAM, y mientras las chicas están ensayando atrás nuestro, te cuento que una de las grandes diseñadoras que no puede faltar en esta pasarela es Mónica Sokolovsky para Satya. Pero qué mejor que nos cuente ella la propuesta para este invierno 2011. El desfile de la BAM nos dejó agotadas, ¿o no? No, no, los desfiles de la BAM. ¿Dos desfiles por qué? Uno el tuyo y el otro? Y el otro el de mujeres reales. Fuiste una mujer real. Yo fui una mujer real y tuve que vestir a varias mujeres reales de ese desfile. Aparece una inspiración de una historia étnica, una historia del Swamp, digamos, que apareció como consecuencia del cine negro. Me pareció que el cine negro es una película muy conmovedora, pero que aspectaba una parte del cisne, porque el cine también vuela y es libre. Y entonces dije, voy a hacer un cisne blanco y rosa. Y fue así que me inspiré en las balerinas para hacer, y salió toda esta última parte del desfile, que estaba fundamentalmente inspirada en los cisnes de balé, ¿no? Los resultados fueron bárbaros. La verdad que la gente quedó muy impactada porque eran cinco bloques muy claros. Digamos, lo étnico era étnico, tenía música étnica y terminaba. Después empezaba el bloque Ladylike. Todo bisón, beige, claro, muy femenino, vestiditos de Georgette increíbles. Muy Dior, muy París. Y terminaba, había un puente de ese bloque con un saquito Chanel, un puente de ese bloque, al próximo, y entraban los vestidos negros, toda la sastrería negra. Y eso también era en sí mismo un contenedor. Vestidos hiper femeninos, cortos, largos. La petite robe noire, pero al mismo tiempo el vestido corto de noche, divertido. Y después entrábamos en esto que era el blanco y negro a la máxima expresión, ¿no? O sea, yo lo llevé a la máxima expresión. Como si yo hubiera agudizado en cada uno de los bloques esto que era lo que yo quería transmitir, ¿no? Yo estoy muy contenta, estoy muy contenta. Hay algo que logré en los últimos años, es que no hay cuestionamiento de lo que hago. Yo hago el color que quiero, en el estilo que quiero, como quiero, porque es lo que voy sintiendo en el momento. No es que me pongo a pensar, bueno, viene tal cosa. No, yo cuando, no sé, estaba caminando por la calle, creo que en Milán y vi a una mujer vestida, una chica vestida, una chica joven vestida, caminando, ¿no? Y yo dije, ay, qué increíble. Esa chica está vestida igual que cuando yo tenía 20 años, que usaba los sacos largos, cruzados, con pantalones anchos, con telas, con lurex. Y me dio, por ejemplo, todo el pie a la sastrería. Pero claro, después la gente me va a decir, pero ¿dónde saco esta, eso? Y no sé dónde lo saqué. Lo saqué de una mujer que me hizo acordar que yo tenía ese saco, porque yo algunas piecitas guardo de por vida, otras las tiro, reciclo todo. Entonces, esto me da mucha satisfacción, el hecho de que nadie me cuestiona nada. Entonces, eso te da mucha libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!